Un ciudadano de nacionalidad rusa fue capturado cuando pretendía salir de Colombia con más de 8.000 gramos de clorhidrato de cocaína en su equipaje. El hombre de 37 años de edad y natural de Moscú fue descubierto por su comportamiento extraño antes de abordar un avión. Al observar su nerviosismo y al realizar la inspección a su equipaje, se encuentra una sustancia extraña a la cual a practicarse la prueba preliminar homologada arroja positivo para clorhidrato de cocaína. Al realizar una requisa, las autoridades descubrieron un compartimiento con doble fondo al interior de las maletas del hombre y al llevar a cabo algunas pruebas lograron determinar que el sujeto llevaba clorhidrato de cocaína oculto en una modalidad conocida como encauchetado, que consiste en un tratamiento químico que moldea y reemplaza las paredes del equipaje original por droga. El ciudadano ruso Andrey Ermakov, quien pretendía viajar con destino final Moscú haciendo escala en Panamá. El peso total del estupefaciente superó los 8,5 kilos. Según las fuentes judiciales, las organizaciones narcotraficantes pretenden transportar esta clase de alcaloides hasta los países donde alcanza un elevado valor para así obtener ganancias ilegales.